Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Las protestas por la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de mando de Manuel Merino terminaron con enfrentamientos en el centro de Lima. La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas. Nosotros le hemos dado el tiempo suficiente a todos los presidentes corruptos que hemos tenido para que ellos cambien a el alma de este país. Pero sin embargo, cada vez nos están muriendo más. Nuestros presidentes nos están siendo preocupiados. No nos consideramos nada. No nos consideramos nada. Aquí vamos a llegar hasta las últimas. No nos consideramos nada. Estoy tan pares de la carrera. Mal a las últimas de estaroviendo más求os. Musica subем de la carrera. Inc armour. Esa facilidad. Ver como un templo. Muy bien. No nos interveniente. могу perreσ M� bound. Enya". Luego la último promiseüyor. ¡Alarra業 en TikTok. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.